Al margen de esa discusión, que bueno, es interesante discutir el valor del periodismo que le dan ustedes y el que nosotros pensamos que tenemos, pero ¿por qué razón se da ya por aceptado que nosotros tenemos que consumir agua con algas? Y le digo que ¿por qué razón se da por aceptado eso y no hacemos nada para tratar el mal mayor? Porque, mire, de acuerdo a la resolución de la DIPA, las normas provinciales de calidad y control del agua para bebida, entre características físicas y químicas que pueden afectar la aceptabilidad o estética del agua, se encuentran en el sabor y olor. De acuerdo a dicha norma que se transcribe literalmente, dice, los sabores y olores en las aguas pueden ser producidas por la presencia de algas y hongos, crecimientos bacterianos y sustancias orgánicas, en la mayor parte de los casos interrelacionados. No es posible establecer métodos de determinación suficientemente objetivos, como ocurre en otros parámetros. Quiere decir que se da por aceptado que nosotros tenemos que consumir agua con algas. Lagarto, ¿de dónde se toma el agua? Del lago, pero está bien. El lago es donde están las algas, donde están los hongos, ahí es donde está contaminado el lago. El lago está contaminado porque las autoridades que tiran el agua servida, sin tratar, permiten que crezcan las algas y los hongos. Pero por una norma nos quieren hacer a nosotros o nos obligan a tomar agua que proviene de zonas donde se cultivan algas porque nadie controla. ¿No sería más peor que la resolución diga, el gobierno y todos los organismos y las empresas, primero tenemos que generar agua potable de fuentes sanas? Porque si no, por una resolución no hacen tomar agua con olor. Porque la resolución... Esta no es una provincia hídrica, no es una provincia hídrica. No, pero tenemos más fuentes. Es semidesértica. Y estamos tomando agua de donde podemos. Y la tomamos del lago San Roque para abastecer a la ciudad. El agua después de potabilizada es absolutamente normal, potable y sana. Después de potabilizada. Entonces, como nosotros también tenemos en derecho una constitución que respetamos a ultranza la autonomía municipal, los municipios que rodean el lago San Roque tiran líquidos cloacales sin tratamiento. Está bien, pero los municipios están regidos por un ente superior que se llama Gobierno de la Provincia de Córdoba, que si bien son autónomos, existe un organismo del Gobierno de la Provincia de Córdoba que trabaja con los municipios y los deben obligar, porque de todas maneras las aguas del lago corresponden... Son de la provincia. Son de la provincia. Pero acá mire dice... Al agua de la provincia le tira desechos... Y bueno, multenlo a los vecinos, multen a los emprendimientos inmobiliarios... En este momento, desde hace bastante tiempo, ya se está tratando y se está tratando los líquidos cloacales. Se ha invertido una cantidad enorme de dinero para que no se tiren más desechos cloacales al lago San Roque. Pero reconozcame esto, Arias. Sí. Yo entiendo su posición porque usted tiene que defender su posición. No, 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 yo defiendo lo que es defendible y lo que es bueno para la gente, no cualquier cosa. O sea, no invento cosas yo. Yo no invento, como hace la oposición, inventar. Como cuando tuvieron que sanear el lago del Parque Sarmiento, Piccolotti le mandó 600 mil pesos y todavía la casa no está abierta porque no está saneado. Está bien, pero nosotros no inventamos los mensajes de los usuarios. Acá en esto que usted me dio, dice la tecnológica, esta mosca la debe haber mandado Quintero, ¿no? Por consiguiente, dice la tecnológica, cabe señalar que en la muestra analizada se percibe organolépticamente olor y sabor que difiere de percibido en ensayos anteriores. Es decir, que acepta que ahora el agua tiene un olor y un sabor distinto a los ensayos anteriores. Pero se lo reconozco expresamente que es así. Entonces, ¿por qué dice que Quintero es miente? Si Quintero es lo que dijo... No, 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 no. Yo lo que Quintero... Lo que dijo Quintero fue que había dado diferente en cuanto al... Lo que Quintero planteó... Permítame, en cuanto al sabor y al olor. Él dijo que había habido una modificación, creo que lo dijo tal cual lo acaba de leer Lagarto de ahí. Y usted, volvamos al principio, acaba de decir ahí, según la reglamentación de la DAS, que el agua tiene que tener un sabor y un olor inobjetable. Entonces, esto está ratificando que no es inobjetable. Porque huele mal y sabe mal. ¿Quién ha discutido? Entonces, no estamos inventando. Digo, no, no, no. ¿Quién ha discutido? ¿Quién ha discutido de que el agua no tiene... Para parte de la población de la ciudad de Córdoba, tiene un olor y un sabor que no es inobjetable. Además, falta el análisis de las bacterias. Está reconocido por nosotros porque tenemos un informe absolutamente técnico inobjetable. Lo que yo digo, lo que se inventan, son multas, son multas y se quiere decir y dejar trascender de que el agua no es potable. El agua es absolutamente potable. ¿Y los análisis de las bacterias que todavía no están los resultados? Ya, me lo han adelantado telefónicamente. ¿Y que está bien? No, está absolutamente bien. Está bien. No, ayer, yo no lo voy a defender a Quintero porque tengo algunas diferencias, pero no dijo que el agua no era potable. Pero de todas maneras, yo digo, ¿por qué no tiene responsabilidad aguas cordobesas en esto? Porque aguas cordobesas tiene la concesión para distribuir el agua, potabilizarla y tomarla de donde se la damos nosotros. Bueno, pero ellos tienen por contrato que es potabilizar el agua. Está potabilizada el agua. Bueno, pero está potabilizada, pero no cumple con todos los requisitos, digamos. Según la edad tendría que ser. Pero y eso del agua inodora, inodora e insípida, ¿qué es? ¿Un invento? No, 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 eso es como el agua, como un elemento de la naturaleza, como un elemento químico. No es el agua potable. El agua potable, mire, mire, yo, ayer estaba leyendo yo, tome la gartolea. Yo voy a leer. El agua, el agua, en Washington, D.C., no es potable. Sí, yo le doy la razón. Entonces, nosotros, en Córdoba, por cuatro días que el agua ha tenido un olor y un sabor inobjetable para una parte de la población, no ha dejado de ser córdoba. Bueno, pero yo no quiero vivir como en Washington, D.C. Ya estamos estudiando las... Yo no quiero vivir como en Washington, D.C. O por lo menos antes de retirarse, déjeme una respuesta para los miles de vecinos que apenas usted se basa van a decir que el agua sigue fea. Hoy, 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 el agua, el agua, el agua, el agua, con la cantidad de agua que ha ingresado al dique San Roque, ya no tiene olor. Entonces, a la gente que acá diga, en la línea vecino, que nos cuente que sigue el agua fea o de mal olor, hay que decirle, es una percepción suya, señora. Páseme todos los datos y nosotros vamos a mandar... ¿Cómo va a ser la sanción para Aguas Córdoba? La sanción la estamos estudiando. ¿Cien mil pesos es? No, no, no sé, no sé, no le puedo adelantar una sí, pero porque no la hemos decidido. Quintero, ayer decía que tenía la intención de auditar a Aguas Córdobesas y que iba a pedir la conformidad de ustedes. ¿Lo van a apoyar? Yo no sé por qué tiene que auditarla. Nosotros la auditamos diariamente a Aguas Córdobesas. No, pero de una manera contable habló... No, no, pero... Para ver si hace las inversiones que corresponden. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar el proceso, la distribución y que el agua sea potable. Nosotros estamos controlando el servicio, el servicio, no la contabilidad de ellos. Entonces, me parece... Pero, está bien. Me parece... Por eso, la teoría de los actos propios es que ellos vivieron cuatro años en la municipalidad... Ah, bueno, está bien. ...por la emergencia y no hicieron licitación, no auditaron, hicieron lo que quisieron. Se llevaron cinco millones a la isla Caimán por la basura y nadie dice nada. Bueno, pero... Entonces... Pero, por eso los alimentos a mí me ponen histérico. Al margen de eso, tranquilícese. No, no. Al margen de eso, ¿no es sano que el Estado controle a las empresas que le brindan servicio a sus habitantes? No es sano... Las controlamos. ...que la auditen a esta empresa y le digan a ver si en realidad ha hecho las inversiones que corresponden, si los filtros que utiliza son los que corresponden... Si el tratamiento es el que corresponde, si no están pijoteando en químicos... No, no, no. Escúcheme. El ERCEP controla, periódicamente, lo que nosotros pagamos a la universidad... No, pero no me refiero al agua, me refiero a la empresa. A la empresa. Vamos, vamos a las plantas potabilizadoras y controlamos absolutamente todo, todo. Y además tomamos muestra continuamente y mucho más de lo que ustedes imaginan. Muestra para ver cómo está potabilizado el agua. Que eso es lo que nosotros tenemos que resguardar a la gente que le llegue un servicio como la gente. Bueno, le agradezco a Arias. No, gracias. Muy gentil. Disculpen la mosca, pero... No. La vamos a adoptar acá como marco. Ayer, anoche me hacía correr este tema... No, devuélvame lo del... Ah, yo pensé que me lo dejaba. No, le dejo lo del Washington Post porque este lo leí anoche. Sí. Escuchaba a Mortensen... Sí. A Vigo Mortensen. A Vigo Mortensen, que me dedicó un libro anoche. Decía un poema precioso. Estamos esperando el agua. Se llama Río, la poesía. Preciosa. Yo estoy esperando el agua que siga siendo, como hasta ahora, potable como es en Córdoba. Se ha levantado romántico. Sí, porque estoy escuchando mucho poesía. Bueno.